Convertir el Parque Nacional Natural Selva de Florencia en un corredor de conservación es la labor que pretende realizar la gobernación de Caldas. Fue por esto que la Jefatura de Gestión del Riesgo Medio Ambiente y Cambio Climático de Caldas visitó el sitio que cuenta con cerca de mil hectáreas, donde abundan el agua y la biodiversidad. Su riqueza hídrica surte el Magdalena Caldense y la subregión del oriente. La arquitecta Laura Cadavid, encargada por la Jefatura para definir las condiciones actuales de los predios y corroborar sus condiciones catastrales, considera fundamental la iniciativa, pues se crean alianzas estratégicas que permitirán garantizar la conservación de la biodiversidad. En la selva de Florencia existen 426 predios en zona protegida, de los cuales casi el 20% están registrados en bienes del departamento. Se espera que antes de terminar la actual administración departamental, estos predios estén en manos de Parques Nacionales Naturales de Colombia. La entidad, con su experticia, disposición y capacidad instalada, podrá conformar un corredor de conservación único en el país, apartado de cualquier intervención privada o comercial.